Bueno, estamos en la Flor del Norte, Leo, haciendo un recorrido, hoy por Bravabú, tenemos importante material para mostrar a la región, puntualmente a la Flor del Norte, este hogar que tiene una idea muy interesante para poner en marcha, más allá del tiempo que hace que está trabajando, ¿no?, con los adultos mayores. Sí, nos debíamos, creo, esta visita acá al hogar de la Flor del Norte, bueno, acá estamos acompañados por toda la comisión, esta gente que desarrolla una actividad impresionante, un trabajo para valorar, y siempre apuntando a más, hace un tiempo largo ya que veníamos viendo esto que se está ejecutando ahora, que tiene que ver con el cerramiento de esta galería, no sólo para brindar mejor calidad de vida a los abuelos que están aquí, sino también por un proyecto que tiene la comisión de poder abrir un comedor de día, bueno, a través de la comuna se realizaron algunas gestiones con el senador Rosconi, con quien, bueno, con algunos aportes hemos colaborado para la compra de las aberturas, para hacer el cerramiento, y bueno, estuvimos hablando recién del compromiso, del acompañamiento de parte de la comuna para esta comisión que es la gente que trabaja, los políticos cada tanto salimos por televisión y mostramos y hacemos, esta gente no muestra, y todos los días trabaja incansablemente para el bienestar social, así que nos debíamos esta visita, este valoro y agradezco a esta gente que tiene Bravibú, que trabaja tanto para todo el pueblo. Bueno, la Flor del Norte viene a resolver un problema que ya es muy grande en todos lados, que es la asistencia de los adultos mayores, en este caso con el trabajo, como dice el Presidente Comunal y con lo que hemos visto a lo largo de los años, ya en dos o tres oportunidades estuvimos acá viendo el crecimiento de la Flor del Norte, bueno, ¿cómo están hoy? ¿Cuántos abuelos hay? ¿Y cuáles son los proyectos que tienen? Sí, bueno, en este momento contamos con 22 abuelos, 4 varones y el resto todas mujeres, y realmente estamos continuamente tratando de mejorar la calidad de vida de ellos, porque realmente lo necesitan, y a partir de ahí, bueno, ya hemos hecho varios proyectos, y estamos en este proyecto, como decía Leonardo, de hacer ese comedor de día para aquellas personas que se encuentran solas en sus casas y que vengan a compartir con nosotros el almuerzo, aunque sea, para que después ellos decidan, ¿no es cierto?, si se pueden quedar, no, porque no tenemos más alojamiento, necesitaríamos más, porque hay demanda, pero no tenemos más lugar, y entonces por lo menos dar esa oportunidad de las personas que vengan a almorzar todos los mediodías. La verdad que la gente colabora mucho, realmente estamos muy agradecidos con la gestión comunal, porque estamos siempre en contacto, lo que nos hace falta enseguida nos los manifiestan, que eso es muy importante. Acá hay un grupo de gente que trabaja ad honorem, parte de todas las cosas que se hacen, lo hacemos a sacrificio, y vemos que cada día se ven cosas lindas, el hogar se ve bien. Bueno, ¿cómo estamos con el personal, con la gente que asiste un poco a toda esta gente? Sí, este no es un trabajo fácil, pero bueno, tenemos la suerte de contar con un equipo de 12 chicas, que bueno, todos los días le ponen el pecho al trabajo. O sea, el adulto mayor necesita de muchos cuidados. Tener paciencia, es volver a la niñez, digamos. Y un poco la idea de este cerramiento y del comedor de día es algo que lo venimos desde hace tiempo. Y bueno, siempre nos faltó la ayuda económica para poder lograrlo. La idea es de que, bueno, las personas que están solas vengan, almuercen. Nosotros tenemos acá la cocinera, todo, que todos los días tiene su comida, su menú variable. Entonces, bueno, por ahí la persona sola es muy difícil que pueda cocinar cosas distintas. Va por lo más práctico, compra fiambres o algo, bueno. Pueden venir también matrimonios. Y la idea es de que, bueno, se integren y pasen la tarde. Pueden hacer juegos, pueden hacer las personas que están bien, que se valen por sus propios medios. Y después, bueno, a la tardecita seguirán. Ellos verán, acá es libertad de hacer lo que ellos quieren hacer. Bueno, esto es un esfuerzo muy grande, como dicen ustedes. Y necesitan de la colaboración de toda la comunidad para el sostenimiento. Más allá de las gestiones oficiales que se puedan hacer a nivel provincial, con las áreas correspondientes. Evidentemente que hace falta un apoyo también comunitario para esto. Sí, la comunidad, el AAU responde muy bien. Nosotros tenemos un bingo que estamos vendiendo. Y bueno, siempre la gente colabora. Cuando hacemos eventos, la gente colabora. Acá las chicas desde la comisión hacen empanadas, hacen muchas cosas. Y siempre, bueno, se vende todo. Es un poco lo que va sumando, ¿no es cierto?, para agregarle a la economía del hogar. O sea, nosotros estamos agradecidos con el pueblo porque la verdad que con nosotros colabora mucho. Y bueno, la tercera edad es algo muy difícil en este siglo XXI, donde todo el mundo vive ocupado. Y bueno, no es que los hijos dejen a los padres, porque lo que pasa es que todos tienen que trabajar y a veces no tienen la comodidad, no tienen el tiempo como para atenderlos. Más allá de que hay personas que, bueno, por ahí no se pueden valer solas, que están postradas, necesitan una atención especial. Ahí es donde me parece que el Estado está haciendo falta. Es una materia muy pendiente donde el Estado tiene que aportar, según mi criterio, aportar mucho más para que los adultos mayores tengan una buena calidad de vida. Perfecto. Perfecto. Bueno, sí, porque lo vemos en todas las localidades donde están, ¿no es cierto?, los hogares para adultos mayores, que hay una necesidad muy grande de atención, de calidad de la atención, también el tema que tiene que ver con la infraestructura edilicia, para que haya comodidades, el personal, y a veces el esfuerzo comunitario no alcanza. Hace falta siempre la mano del Estado, un poco para hacer una dirección de todo este tema, y al mismo tiempo para hacer una asistencia un poco más importante. Sí, la mano del Estado hace falta porque en la parte de edilicia, en la parte de las comodidades, porque, ¿no es cierto?, es donde ahí hace falta un presupuesto muy grande. Por ejemplo, nosotros, bueno, contamos con las salas, con televisión, con aire frío, calor, todo, pero, bueno, si no está el Estado presente, para nosotros es imposible comprar todos esos elementos para que el abuelo esté cómodo. Y más allá de la parte de edilicia, porque hoy los hogares que se dedican, que, bueno, ¿no es cierto?, lo hacen con fines de lucro, no tienen las comodidades que tenemos nosotros. O sea, tratan de meter muchos abuelos para que les sea redituable. Lo nuestro es en beneficio de los abuelos y es sin fines de lucro. O sea, esa es la idea. Nosotros no ganamos con esto. Lo que queremos es darle lo mejor para que los abuelos estén bien. Bueno, muy bien. Les agradezco mucho que me hayan recibido. Vamos a estar en contacto y vamos a venir cuando esté terminada la obra, ¿eh? Sí, cómo no. Cuando ustedes lo vean, pronto va a estar terminada. Así que pronto lo vamos a ver. Muchas gracias, gracias. Gracias, ¿eh?